Bueno, profe. Creo. Ya no sabemos si creerle. Es que para mí todo es fácil, chicos. Así los animo a que sigan echándole ganas. Por ejemplo, crear un blog es muy fácil, extremadamente fácil. Lo difícil va a ser meterle contenidos, ¿no? Entonces, en un blog ustedes pueden hablar acerca de las propiedades del producto para que lo den a conocer. Entonces, van a encontrar estos elementos. Encuentran el menú principal, una paginita para poner todas las categorías, un blog. Si yo me voy aquí a su página inicial, pues veo algunos de sus productos, el top cuatro de sus productos más vendidos. ¡Ay, no te pases! Bueno, yo no compraría huevo. Una docena no es un kilo a 67 pesos. Pues no sé, a lo mejor el huevo ya trae pollo adentro. No sé, se me hace caro. Igual no sé cuánto cuestan los demás productos orgánicos o cuánto cuesta con la competencia, pero de entrada, este, creo que sigo siendo mortal. Canastas desde 200 pesos. Si de 200 pesos es la más barata, que solo tiene 3 kilos, ¿Alguien de ustedes es súper orgánico, chicos? Yo le echan salada a mi bistec. Ajá. Cebolla y cilantro, ¿no? Sí. Ok, chicos. Bueno, no sé. Normalmente la gente que tiene estas tendencias a los productos orgánicos, pues tiende a ser igual gente como tipo jipster o cosas así. Y pues a veces su poder adquisitivo es alto o medio alto, pienso. Entonces, pues igual ellos sí pagarían estos precios. Pues yo la verdad es que si un kilo de aguacate en 15 pesos se me hace caro, ahorita que está como en 45, siento que está en las nubes, y pagar una pieza en 15 pesos, pues no, está muy buena la oferta, pero prefiero comer algo más que un aguacate. Bueno, finalmente, chicos, lo que les quiero mostrar es que pues tienen aquí sus páginas de categorías. con todos los productos que venden por aquí, en lugar de un blog, parece que están poniendo un videoblog. Entonces, desde YouTube están jalando los videos para... de su página. muy... pues sí, es como muy jipster la onda. Esto me recuerda a las películas así de los ochentas, no sé, pero bueno, así está la onda con ellos. Básicamente, esta es la estructura de una tienda en línea. Algo similar, pues van a obtener ustedes con sus propios diseños, sus propios logotipos, este, cuestiones de este tipo, pero es la estructura, ¿va? ¿Por qué se los cuento? Porque desde que planeamos las palabras, los keywords, los keywords tienen que ir en todas nuestras páginas o en la página referente al producto. Entonces, nosotros podemos poner keywords dentro del menú principal. Por ejemplo, aquí, algunas de sus palabras de este... del buen campo, algunas de sus palabras especiales son verduras, frutas, por eso lo meten aquí en el menú principal. No crean que solo están posicionados ahí por puro gusto, ¿va? También están aquí en sus categorías. Verduras, frutas, cárnicos y lácteos de origen animal. Están en el nombre del producto, avena. Si ustedes se van a la página del producto, pues ahí va a salir igual este. Aquí sale ya en una posición... ¡Oh, que no quiero! Aparece ya en una posición especial el nombre de su producto. Y también dentro del blog, pueden meter este... Si ustedes van a hablar acerca de las propiedades de la avena, pues ahí en el blog se va a hablar mucho acerca de la avena. ¿Va? El que ustedes metan las palabras va a hacer que su posicionamiento CEO, S-E-O, sorry, mejore, porque van a tener de forma orgánica más búsquedas, más flujo de tráfico con base en las palabras de búsqueda que les están llegando. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Ahora, ¿cómo van a empezar a llevar a cabo este proceso? Primero, lo que hacen es una lluvia de ideas en donde como equipo van a pensar en todas las palabras que definen su negocio y cómo lo buscarían en internet. ¿Va? Entonces, es como lo que estábamos pensando ahorita aquí cuando estábamos hablando acerca del dispensador de alimento. Y después, para ampliar un poquito estas palabras, van a utilizar Google Suggest. ¿Alguien sabe qué es Google Suggest? Todos lo usan y nadie le llama por su nombre. ¡Qué crueles son con el buen Google! Ok, si tenemos, por ejemplo, dispensador de alimentos, estas sugerencias vienen de Google Suggest. ¿Va? Entonces, si ya ustedes ponen el dispensador de alimentos, pues ya una palabra que puede ayudar, pues es, perdón, palabras claves que pueden ayudar, pues es dispensador de alimentos para mascotas, dispensador de alimentos para perros. ¿Va? Dispensador de agua no nos interesa porque no está, pues nuestro producto no va por ese lado. No nos interesa el dispensador de gel antibacterial, tampoco el dispensador de jabón. Entonces, aquí podríamos... Sí, se puede el dispensador de agua, profe. Pero un dispensador de agua se refiere más a los dispensadores para humanos, ¿no? Ah, ya, ya, ya lo entendí. Ajá, ya. Sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo ampliar mis palabras de búsqueda aquí con para mascotas y para perros. ¿No? ¿Para qué tipo de mascotas están orientados sus dispensadores, chicos? Pues, decimos que para perros, pero igual y es apto para gatos y para, pues, no creo que nada más para perros y gatos. Humanos. ¿Qué? No te oí, Juan. Muy bien. Dijo que para humanos. Bueno, hay humanos que quieren ser nuestras mascotas o nosotros somos las mascotas de otros humanos, pero no creo que lleguen al grado de querer alimentarnos de esta forma. No lo sé. Hay cada caso que... Algún enfermo, dijera usted. Algo así, ¿no? Bueno, no enfermo, con ciertos gustos o ciertas tendencias que muchas otras personas no comparten. Gustos exóticos. Ándale, con gustos exóticos. Ok, chicos. Bueno, una vez que ya tienen su lista de keywords, van a utilizar herramientas para analizarlas. Tienen Google Ads. AdWords. yo lo puse aquí como AdWords porque antes existía Google AdWords que se dedicaba específicamente a analizar el volumen de búsqueda de palabras clave. Ya no existe como tal. Ahora pertenece a Google Ads. Ads viene de Advertisement, que son anuncios. y bueno, sigue funcionando, nos puede ayudar, pero ya no se llama AdWords, sin embargo, todavía los de la vieja escuela lo recordamos con ese nombre. ¿Va? Tienen Google Trends para tendencias a lo largo del tiempo. Tienen Oversuggest y Merge Words. Ahorita vamos a utilizar estas tres herramientas para ver cuál es más o menos el comportamiento que podemos determinar. ¿Va? Entonces, vamos con la primera. Google Ads. Osh. Ahí está. Cuando ustedes entran aquí a Google Ads, no es cierto, necesitan un correo de Gmail. Entonces, quiero pensar que todos tienen un correo de Gmail. Yo también lo tengo, pero voy a tener que crear un correo nuevo. porque la primera vez que ustedes entran en Google Ads, tienen que crear una campaña publicitaria. Y en este momento yo ya tengo campañas publicitarias creadas. Entonces, por ahí para que a ustedes se les facilite y tengan en el video cómo van a entrar la primera vez que accesan a Google Ads. Entonces, a ver, voy a poner, voy a crear una nueva cuenta Gmail, Rubén Ramírez, mi nombre de usuario va a ser R Ramírez, 0202 1986, así de cortito, rramírez, 0202 1986, arroba gmail.com, una contraseña, este, a ver, sí, guárdala, mi número de teléfono, mocos, y me pide mi código de verificación, espero que no tarde en llegar, listo, 669691, 1, 1, 1, 1, Ok, acepto, ya créate, ahí está. Ok, entonces ahora sí, yo entro a Google Ads, la dirección se las puse aquí, igual pueden escribir Google Ads en el buscador de Google y les conduce a esta página. Acceder. Cuando ustedes acceden por primera vez, no les va a aparecer así como aquí, aquí ya me está tomando mi cuenta, una cuenta por default. Yo lo que voy a hacer es entrar con la cuenta que acabo de crear. Y listo, aparece esto. Entonces, lo que tienen que hacer es una nueva cuenta de Google Ads. Y van a crear una nueva campaña. En realidad, algunos pasos no importa lo que seleccionen, en otros casos sí, sobre todo en las cuestiones de pago. Entonces, ¿cuál es tu objetivo publicitario principal? A ver, a los que van a ser el dispensador de alimentos, ¿cuál es su objetivo? ¿Recibir llamadas, obtener más ventas o registros en un sitio web o recibir visitas en una ubicación física? Obtener más ventas o registros en el sitio web. ¿Tienen algún nombre de su empresa? Ay, no me acuerdo, profe. Espéreme tantito. Bien. Estoy... ... ... ... Ok, o indíquenme así un nombre X o O. Full, very, profe. ¿Full? Ajá. ¿Full? No, full. Full. Ajá. ¿Full lo hago? ¿Con oblio o con B? Con B, de pancita en inglés. Ok, ¿con doble R? Belli, con doble L. Belli. ¿Y griega o y latina? Y. Full belly. Ok. Este, bueno, van a necesitar meter la URL de algún sitio web. Como esta va a ser una campaña de pruebas, entonces en realidad no importa tanto el sitio. Pues yo voy a jalar ahorita el de la UP metropolitana. Ustedes lo tendrían que hacer con su sitio si es que ya tienen el nombre de su dominio. ¿Va? Pero como en un principio no lo tenemos, pues tendrían que buscar algo. Algo así. Este, ay, aquí no me analizó bien. A ver. Ok, les muestro el Google cómo se ve ese sitio en un dispositivo móvil o en una computadora de escritorio. Siguiente. Tienen que hacer como cuestiones para crear un anuncio. En realidad, como es nuevamente una campaña de práctica, yo lo lleno con los mismos elementos que tiene aquí el label. Pero ustedes igual y pueden crearlo con base en algún anuncio que les gustaría crear. No sé, por ejemplo, estábamos hablando de lo de los animalitos. Entonces, el título uno podría ser dispensador de alimento. Mascotas y quizás el principal animal. Bueno, podría ser como responsabilidad canina. Este, venta de dispensador de alimento para mascotas. Número telefónico. Número telefónico. Este, no sé. 7, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 3. 3, 6, 9, 0. Para que sean los 10 dígitos de un teléfono. Este es solo un ejercicio de prueba, entonces no importa mucho. Tengo que agregar una segunda descripción. ¿Cuáles serán mis otras palabras clave? Vigila a tu mascota. Vigila a tu mascota. Siguiente. Como Google analizó el sitio, entonces se proponen algunas palabras clave. Entonces, igual nada más le dan en siguiente. Les pregunto acerca de en dónde se van a mostrar la zona en donde se mostrarían los anuncios. Ahorita esta parte en realidad no nos interesa mucho porque lo que estamos trabajando son los keywords, no campañas. ¿Va? Aquí establezca el presupuesto. Esta es la parte interesante, chicos. Yo lo que hago es establecer mi propio presupuesto y genero el promedio diario mínimo. Dependiendo del tipo de campaña, del tipo de palabras clave varía. Ahorita me salieron 14 pesos. En la ocasión que estaba checándolo para los audífonos, eran 17 pesos, pero en realidad no variaba de esto. Entonces, establezco el mínimo. Me pide un nombre de la campaña, el objetivo, cuál es el sitio, el nombre de la empresa. Me muestra ya un resumen de lo que sería el anuncio. Y me pide datos de facturación. Entonces, no quiero que me envíen ofertas de rendimiento. Tipo de cuenta individual. Soy persona física. Pues si tienen un RFC, lo pueden ingresar. No va a causarles ningún problema. Si no consumen, no tienen por qué pagar impuesto. Nombre y dirección. Rubén Ramírez. Luego por aquí. Tizayuca. 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 Código postal 43810. Ciudad Tizayuca. Estado o provincia Hidalgo. Número telefónico opcional. Este tipo de pago. Van a ser pagos manuales. No les va a dejar meter cero. El mínimo tiene que ser de 100 pesos. Forma de pago. Aquí, para que no tengan ningún problema, soliciten una forma de pago a través de tiendas OXXO o 7-Eleven. Y con eso, pues ya no se va a activar su campaña. No les va a generar cargos automáticos. A menos de que ustedes vayan y paguen en OXXO. O en 7-Eleven, dependiendo de dónde hubieran ido. Se van a explorar la campaña. Y aquí en la configuración van a hacer clic a cambiar a modo experto. Una vez que ya están en modo experto. Se van a herramientas y configuración. Y ahí tienen el planificador de palabras clave. Y ahí tienen el planificador de palabras clave. Y listo. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? Este es un procedimiento que hay que seguir. Es como muy lineal para poder tener acceso a la herramienta de Google Ads. ¿Tienen alguna duda? Profe, una pregunta. Este, como equipo vamos a tener que hacer uno o cada uno. Este, no, no. Con uno que hagan entre todos. Está bien. Ok, profe. Gracias. Porque todo el proceso de viabilidad después se torna, no complejo, pero sí laborioso, Monse. Ok, profe. Ok. Entonces, una vez que ya llegaron aquí, necesitan tener una campaña creada para poder empezar a buscar palabras clave. Entonces, eso fue lo que hicimos. Ahora, lo que vamos a ver es conocer cómo es el volumen de nuestras palabras clave. Aquí nosotros habíamos comenzado con cinco palabras. Y ya lo ampliamos un poco. A siete. Entonces, podemos copiar. Fíjense, cada palabra está en una línea. Entonces, de aquí podemos copiar. Y pegar. Todas las palabras que nosotros habíamos definido. Vamos a seleccionar el idioma base de nuestro nicho. En este caso, pues las personas que pueden comprarnos en español. Y la ubicación. ¿Dónde se va a hacer la búsqueda? ¿Dónde vas a vender? Por default, me aparece todo México. Quizás yo quisiera agregar algunos otros países. O quizás yo solo quisiera vender en Hidalgo. O quizás en ciertos estados. Entonces, para hacer todas estas definiciones o delimitaciones, ustedes pueden ingresar las ubicaciones. Yo ahorita ya quité a México como país completo. Por ejemplo, a mí me interesa vender en Hidalgo. Entonces, ya tecleo Hidalgo. El estado de Hidalgo. Me selecciona automáticamente el estado de Hidalgo. Pero además, también me interesa el estado de México y la ciudad de México. Entonces, aquí pongo ya estado de México. ¿Dónde? Ya se seleccionó Hidalgo y México. CDMX. Ciudad de México. No sé. Entonces, ustedes así van a indicar en dónde se encuentra su población objetivo. ¿Va? En estos casos, si ustedes su producto lo pueden enviar por paquetería y van a tener una tienda electrónica, pues yo lo que les podría indicar es que lo mejor es que sea en todo el país. Quizás en ciertos casos un poquito más allá. Pero bueno, ahorita vamos a hacer nuestras búsquedas con base en todo el país. ¿De acuerdo? Ya una vez que cambiaron sus ubicaciones, hacen clic en guardar. Y aquí es donde la magia comienza a suceder. ¿Profe, esto ya lo tenemos que ir haciendo o solo es como...? Tienen que ir haciéndolo porque es el plan para su tienda electrónica. Ok, profe. O sea, no tienen que hacerlo ahorita en este momento, pero sí tienen que juntarse con su equipo para analizar la viabilidad de su tienda. ¿Va? Sí, profe. Sí, gracias. ¿Para cuándo sería este trabajo, profe? Este trabajo ustedes lo van a hacer, Juan. O sea, a mí cuando me entreguen su tienda, ya debieron haber hecho este trabajo. A mí no me van a mostrar como tal su análisis, que realmente se metieron a Google AdWords. Porque de hecho puede que utilicen otras herramientas, Juan. ¿Va? Lo que me van a mostrar es que ya hicieron un análisis de viabilidad. Con esta herramienta o con alguna otra. Yo aquí lo que hago es poner a su disposición algunas herramientas que ustedes pueden utilizar. ¿De acuerdo? ¿Sí se comprende o no se comprende, Juan? Sí, o sea, que lo vayamos haciendo con el equipo. O sea, no sé. Bueno, lo vayamos haciendo y cuando nos lo pida. Bueno, con lo de una revisión, pues le mostramos esto. Además, no hay como una fecha establecida. Es en la entrega de la primera parte de su tienda, Juan. ¿Va? Que es para finales de esta. Esta va para el primer corte. Sí. Ah, ok. O sea, que tenemos por primera parte. Y vamos a hacer esto un poquito más. ¿Va? Entonces, miren. Una vez que ya buscaron las palabras. El Google AdWords les muestra un rango. De cada palabra les muestra un rango del promedio de búsquedas mensuales. Esta es la parte importante. El promedio de búsquedas mensuales. Y el nivel de competencia. ¿Va? Es decir, si hay muchas empresas que tienen esta palabra clave en su sitio. O hay pocas. Cuando el nivel de competencia es alto. Va a ser complicado para ustedes posicionarse. ¿De acuerdo? Con esa palabra en específico. Entonces, aquí, por ejemplo. Dispensador de alimento. El dispensador de alimento tiene de entre 100 y 1,000 búsquedas mensuales. La competencia es alta. Es difícil posicionar una página o un sitio utilizando esta palabra. Ahora, el dispensador de alimento para mascotas tiene menos volumen de búsquedas mensuales en el país. Tiene entre 10 y 100. Es prácticamente nada. Acuérdense que si la tasa de conversión es del 1% cuando ya están establecidos, necesitan 100 visitas para hacer una venta. Con la, nada más con la palabra dispensador de alimento para mascotas. En total, se están generando 100 búsquedas. En promedio, máximo. Entonces, se va a generar una venta. Y esa venta, pues se la va a llevar el primero que aparezca en las búsquedas orgánicas. ¿No? Tienen la palabra perrijos. No sé si así se escribe perrijos o yo lo escribí mal. Pero, se busca entre 100 y 1000 veces en promedio al mes. La ventaja es que la competencia es baja. O sea, que igual y esto sí les podría funcionar. Para jalar algo de tráfico. Tienen cuidados de mascota que tienen búsquedas de 1000 a 10.000. Esto está mucho mejor porque es de las palabras que más búsquedas les está trayendo. De hecho, creo que es la más alta. Y tiene una competencia baja. O sea, no todos están entrando, no todos están jalando esta palabra. De vigila tu mascota y de responsabilidad canina, no se cuenta con información. Ahora, además de estas palabras que ustedes metieron, Google les propone otras que también les podrían ayudar. Y también les den el promedio de búsquedas mensuales y el de competencia. Con esto, ustedes pueden ampliar su lista de palabras clave. Tienen dispensador de comida para perros, para gatos. Cuidados de un perro. Dispensador de comida gatos. Bueno, cuidados después de castrar a un perro. No creo que les ayude a ustedes con el negocio del dispensador. Quizás dispensador de croquetas. Dispensador de comida perro. Entonces, aquí chequen una diferencia. Tienen dispensador de comida perro y dispensador de comida para perros. Para perros produce entre una y diez mil visitas o búsquedas, pero con una competencia alta. Comida perro produce entre cien y mil con competencia alta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!